Bueno, lo que yo entiendo, según las noticias, Carlita, es que ese concurso en trámite lo dejaron de lado y que estaban iniciando un nuevo concurso. Yo no sé cuánto tiempo... En función de justamente ese proceso que se dio, ¿era válido, no es válido, es necesario volver a un nuevo proceso? Fue declarado que no era válido y que volvían a un nuevo proceso. Si usted, Carlita, no sé, le preguntaba cuánto tiempo tenemos, porque yo podría darle una brevísima explicación de cuál es el origen de los concursos para que la audiencia lo tenga claro. ¿Verdad? Dígame usted si tengo tiempo... Sí, sí, doctor. ¿Cómo se integraban todos estos funcionarios? ¿Cómo se integraban, como soy la independencia de poderes, cómo se integraban, y hay pues de la época del año 84, por ahí adelante, y después una reforma constitucional, cuando se estableció la cooptación en los jueces del más alto nivel en esa época, era Corte Suprema de Justicia, hoy se llama Corte Nacional. Casi todo el mundo se habla de Corte Suprema, un sistema de cooptación para garantizar precisamente la independencia. La cooptación era que los jueces nombrados iban nombrando a los jueces que faltaban, y de ahí, de esa manera sacaban el nombramiento de los jueces, hablando siempre del máximo nivel de los jueces supremos, ¿no?, de la Corte Suprema. Sacaban del ámbito de la legislatura el nombramiento de esos jueces. Y el presidente de la República enviaba generalmente al Congreso, al órgano legislativo, una terna para otros funcionarios, los órganos de control, vale decir, el Procurador del Estado, Contralor del Estado, etcétera, etcétera, esos funcionarios, ¿no?, e integrantes de otros órganos colegiados. Hoy estaría también el Consejo de Participación, etcétera. Para evitar eso y que se amplíe el espectro de los ecuatorianos que puedan participar, que se animen en participar los más competentes, los profesionales más preparados, se estableció que ya no sea el presidente que envíe una terna, que ya no sea la Corte Suprema quien vaya completando los jueces de la misma Corte Suprema y nombrando los inferiores, sino que eso se pasó al Consejo de la Judicatura, sino que se establezca para ampliar ese espectro, el concurso era más democrático, era más justo, permitía un número muchísimo más amplio que una terna, terna es de tres, de cuatro días, sí, Carleta. ¿Por qué no se está garantizando ese concurso? Ya, a eso voy, a eso voy. Y que puedan entonces muchísimos más ecuatorianos intervinir en los concursos para que se escoja a los mejores. Pero todos los concursos han estado amañados, llenos de trampas, llenos de fraudes, y esto ahora resultó peor el remedio que la enfermedad, el remedio que se buscaba de ampliar. Ahora, ¿quién garantiza los concursos? ¿Por qué, Carlita, usted pregunta eso? Porque todos los concursos están contaminados, contaminados de trampas, contaminados de fraudes, ponen esas comisiones ciudadanas, había en la Comisión Ciudadana para el concurso de Contralor que yo participé, y valga la oportunidad para señalarlo, va a la Corte Constitucional, todavía recién debe ir en estos días mi acción extraordinaria de protección por los fraudes que me cometieron desde el mero principio en ese concurso. Que quede claro, aprovecho para informarlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todos los concursos estos que se han hecho, y en las comisiones ciudadanas, en el concurso de Contraloría, concretamente, había un fulano de una comisión ciudadana que debería ser lo más recto, lo más honesto, representando a la ciudadanía, ¿verdad? Que pedía medio millón para cada miembro de la comisión ciudadana y apoyar al que les daba medio millón a cada uno, ¿qué tal? Entonces, esos son hoy por hoy los concursos. Esos son los concursos. Y por eso, el Consejo ahora, y bien ha hecho el Consejo de la Judicatura, porque era un secreto a voces, lo amañado del concurso que estaba, en hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Va a un nuevo concurso. Y que este nuevo concurso tenga, ahí sí, la vigilancia, la cercanía de la ciudadanía y del país en general. Pero, 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 doctor, es que ahí tenemos un grave problema, porque efectivamente, a ver, con acción de protección, amañando concursos, y de repente mandan abajo los concursos y vuelve otro concurso, y vuelve otro concurso, pero nada nos garantiza que esa selección, en este caso de jueces, sea, sea honesta, sea legal, sea hecha por méritos y oposición, tal como lo dice el reglamento. Y tal como debería ser. Pero eso, es que ese es el problema de Ecuador, ya he dado varios ejemplos, Carlita, el problema de Ecuador, y mire, concurso para jueces, y el concurso para jueces, está totalmente contaminado. Tanto que lo declaran... ¿A quién le conviene poner esos jueces, doctor? Bueno, obviamente, pues hay gente que tiene interés en controlar los jueces, ¿no? Pero déjeme decirle esto, que esto es clarísimo, Carlita, y sobre todo, en ciertos cargos, en ciertas posiciones, y por supuesto, una de las más apetecidas es la de los jueces, ¿no? Quien paga para llegar, esto que quede claro, Carlita, quien paga para llegar, que es lo que estamos viendo en todos esos concursos, llega para robar, que lo tengan claro, que lo tenga claro todo el país, quien paga para llegar, llega para robar, para empezar, que tiene que pagar a todos aquellos que le financiaron que llegue, pues, ¿verdad? Y de las mismas maneras que hay que pagar con eso, en el abuso del ejercicio de la función pública. Entonces, el problema ahí es Ecuador, está, el problema es que no hay una voluntad por los intereses creados, por los intereses personales, por los que se están beneficiando de estas trafacías de los jueces a su servicio, no quieren que el sistema cambie, están contentos con el sistema, porque saben que pueden comprar jueces, que pueden comprar funcionarios, que pueden comprar, que se desestimen ciertas glosas, que pueden comprar dictámenes en la procuraduría, etcétera, etcétera. El país está, y hay que empezar por reconocerlo, para buscar, a partir de reconocerlo y de admitir que el país está destrozado jurídicamente, de ahí para empezar a poner los correctivos. Pero al final del día, Carlita, que quede claro, somos las personas quienes movemos a las instituciones. Y mientras no se escoja a los ecuatorianos más aptos, más idóneos, más dedicados a cierta actividad que tengan mayor vocación, vamos a seguir de tumbo en tumbo institucional, de tumbo en tumbo jurídico, y de fraude en fraude para conseguir lo que se busca, de fraude en fraude para conseguir lo que se busca, pagando para llegar y llegando para robar. Esa es la síntesis, Carlita. Me quedo con eso, ¿no? Pagando, pagando para llegar, ¿no? Quien paga para robar, llega para robar. Exactamente, Carlita. Me quedo con esa excelente frase y bueno, queda claro que efectivamente esos concursos tenían artimañas que se debe dar un nuevo concurso, pero que nada nos garantiza tampoco que ese nuevo concurso se dé con la transparencia del caso. La cura resultó más cara que la enfermedad y ahí es cuando nos preguntamos cuándo se va a curar el país, porque no solamente en función de concursos de méritos y oposición para nombrar a jueces, sino que ha pasado en absolutamente todas las designaciones de los diferentes entes institucionales de este país. Exactamente, Carlita. Y ahí es importantísimo, sobre todo en esta época que quede claro, la decisión de los electores. Depositado el voto en la urna, no se retira, no se anula, no se cambia. Los electores tienen que tener conciencia de escoger a los mejores candidatos entre los distintos ecuatorianos que se presentan, a los mejores, a los que ya hayan probado servir al país, a los que los vean más sinceros, más auténticos, mejor preparados. El voto no se devuelve y eso sí es grave, porque entonces si no se elige a las personas adecuadas, vamos a ir de tumbo en tumbo jurídico, ¿verdad? Y es un país que va a la deriva desde el punto de vista jurídico.